Los componentes se relacionan unos con otros en función de una organización jerárquica que va a corresponder a su integración en el DOOM, pero también pueden hacerlo con ayudas de un nuevo elemento en la arquitectura que vemos en el esquema y que son los servicios. Precisamente a ellos, a los servicios, dedicaremos la última parte de nuestro curso, comenzando por los proporcionados por Angular, especialmente el servicio HTTP client, responsable de las comunicaciones con los servidores, generalmente a través de un API REST. Veremos cómo se utilizan los servicios dentro de los componentes, gracias a la inyección de dependencias y cómo podemos crear nuestros propios servicios, por ejemplo, para encapsularlos de Angular en elementos, en servicios de más alto nivel. Durante el curso, crearemos una aplicación en la que iremos haciendo uso de todos estos conceptos y terminaremos comentando algunas de las novedades aportadas por Angular 6. La nueva versión del framework aparecida muy recientemente, en mayo de este mismo año. Y de este modo, pues daremos una visión más actual de cómo se encuentra nuestro framework. Esperamos que este curso sirva para empezar el camino, el largo camino de profundizar en el framework Angular y damos las gracias a todos los que quieran participar en él.